hola amigas hola amigos hoy quería compartir con vosotros trucos e ideas y pasarelas con pañuelos empezando con las ideas y trucos hay una idea que para él es como nuestra biblia que es combinar pañuelos con camisetas empezaré por una idea que me parece súper bonita y veraniega y fácil de hacer una camiseta de tirantes una camiseta imperio que tengáis en casa incluso esa camiseta de pijama que os ponéis para dormir pasáis el pañuelo enroscado atrás y aquí en el tirante se hace un nudo con la caída como veis en la imagen es súper bonito otra idea fácil de resolver que a me encanta un día working un traje pantalón bonito incluso de seda ponemos ahí camiseta cuello caja manga corta porque no en blanco en black and white y lo añadimos un pañuelo como una banda un poco que se anuda delante y hace aquí un poco como de sujetador encima de la camiseta es sexy pero súper chic otra idea que me encanta vamos a hablar de una camiseta negra una camiseta cuello caja negra yo le llamo el look top un poco sari cogemos un pañuelo grande lo ponemos en forma de triángulo lo ponemos de lado encima de nuestro cuerpo y cruzamos los tirantes que vengan por el hombro y en el hombro lo que hacemos es cogerlo con un broche se anuda me parece una idea súper bonita una idea un poco quizás más disparatada que yo le llamo el look navy una camiseta que tengáis con logos un poco así grandota un poco más alternativa cogemos un pañuelo grande le hacemos un nudo y yo le llamo el look bandolera cruza por un lado y te lo dejas tal cual o sea me parece que aporta es divertido y queda súper gracioso creo mucho en este verano o me parece un look apetecible el pensar en la camiseta vestido cuando digo la camiseta vestido pienso en una camiseta normal incluso de manga corta y a esto que le añadimos un pañuelo cuál es la propuesta que el pañuelo se coja en el hombro voy a intentar demostrarlo lo mejor que pueda se coge la cintura drapeándolo se anuda atrás y encima de esto ponemos un cinturón que en este caso podría ser incluso una cuerda una cinta como ha hecho dior que ha puesto esas cuerdas entrelazadas con nudos que a mí me parece vamos que se puede comprar en la ferretería y copiarlo o comprar tel de dior que es maravilloso una idea que para mí es un poco más sofisticada igual esas me recuerda un poco la luz del atardecer que yo le llamo tres en uno que es coger un vestido pues de repente negro o un vestido de seda o mono que ya tengáis volvemos a aplicar con un pañuelo poco al tono de ese vestido en negro y marrón lo sujetamos de nuevo en el escote perdón en el hombro con un broche con un imperdible lo cogemos atrás o sea quedaría anulado atrás encima del vestido y cuál es la sugerencia ponerle de repente una riñonera juego con lo cual estamos creando un look que es tres en uno o sea el vestido la camiseta y una riñonera que con esa sandalia sencilla de verano tiene su look maravilloso